Ok, estamos en la última parte con la entrevista con el actor alcalde Villa El Salvador, el señor Jaime C.A. Osco. Y bueno, pues, don Jaime, llegó el momento esperado, llegó el confesionario. Usted que ha estado tanto en parroquia, ahora se tiene que confesar con punto de encuentro. ¡Qué niembios! ¿Estás listo y presto o no? Vamos a ver cómo sale. A ver, a la voz de tres, mi estimado Carlos... A la una, el Fader, ¿no? Ya tiene otro, pero bueno, Carlos el Fader. A ver, a ver... Carlos, más flow le han puesto. A ver, a la una, a la dos y a las tres. A ver, a ver... Primera pregunta, señor alcalde. A ver, ¿cómo sería la mejor noche de su vida? Primer interrogante. Con mi familia, con mis hijos. Quisiera tener más hijos. ¿Más hijos? Sí. ¡Guau! O sea, usted está en la edad victoriana, lo mejor que se tenían infinidad de hijos. Acá Pedrito quiere que lo adopte. No, no, tanto no, pero por lo menos uno más, sí. Antes leímos una historia, tenemos una secuencia, le cuento, el personaje es increíble. Hay una señora, pues, que había tenido ochenta y nueve hijos. ¡Vos! No creo que quiera tener esa descendencia. No, 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 para tanto no. Unos tres más. Tampoco. Uno más, yo creo que uno más me sentiría muy bien. Y entonces, una noche con todos ahí, con mis dos hijos, con quien sea mi pareja. Sí, tengo una noche con mucha ilusión. A ver, una canción que le trae recuerdos. Recuerdos de una canción. Claro, alguna que escuche. Hay una canción de un grupo, no sé si español o chileno, la Fórmula Quinta, Solo Sin Ti. Fórmula 5, Solo Sin Ti. Nueva ola, me parece, ¿no? Claro, de esa época. A ver, ¿qué parte de su cuerpo lo acompleja, señor alcalde? Ahora ya nada. Antes me acomplejaba la nariz, pero lo llevo ahora bien orgulloso. Es que le dijeron siempre, gana por una nariz. Es el sexymbolo. El gancho, el gancho. Claro, es el perfil griego, señor. Eso, claro. A ver, ¿personaje histórico que le gustaría ser? Que me gustaría ser. Ajá. Personaje histórico. Pero es bien difícil, o sea, como... ¿Dartagnan, a lo mejor? No, admiro mucho a Gandhi. ¿Dandy? Gandhi. Gandhi, 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 claro, por su... Claro, lógico. A ver, ¿de la adolescencia qué es lo que más recuerda, señor alcalde? ¿De la adolescencia? ¿Qué es lo que más recuerdo? ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Sarir a catequizar a lo mejor? Bueno, cuando... Bueno, no fue muchas veces, fue tres, cuatro veces, pero... Muy, muy, así... Muy de aventura y todo, cuando me escapaba del colegio con mis patas. Se tiraba la pera en otras palabras. Y nos íbamos por Miraflores a arranchar las moras. Mire, pues. Y comían moras con pan. Nos metíamos a una panadería a comprar panes y moras con pan. Mire. Es que Miraflores ha sido chacra, ¿no? Antes de que sea lo que vemos ahora, ¿no? Ya, pero ahora tú mismo vas por la parte así antigua de Miraflores y encuentras todavía moras. Todavía hay. Sí, sí. Mire, pues. ¿Qué es lo primero que ve físicamente una mujer, señor alcalde? Y no me mienta. ¿Por delante o por detrás? No sé, ¿por dónde mire primero? ¿Por dónde quiere ver? Por donde te la encuentras. ¿Pero cuál es lo que le llama más la atención? ¿El de rier a lo francés o los pechos, pues, no? Pero no puedes ver las dos cosas a la vez. No, pues por eso. Si va adelante, entonces lo primero que ve, los pechos. Y si pasa, al toque, automáticamente. Exactamente. Homo sapiens. Así es. A ver, lugar más extraño donde haya hecho el amor al señor alcalde. Lugar más extraño. ¿Tengo que decirlo? ¿Sí? Puede decirlo, normal, dígalo. No me diga los detalles nada más, porque si no me cierran el programa. En un parque. En un parque. Pero fue a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Atardeciendo. Atardeciendo. Qué romántico. No se me ocurre. ¿Ninguno? No. Creo que el animal humano está bien. Acá el alcalde, a ver, ¿cuándo fue su primera vez? Muy temprano. Muy temprano. Sí, sí. ¿Fue de mañana? ¿Qué le desagrada de las mujeres? Son muy obsesivas. Obsesivas. ¿Ha habido alumnos? Eso iba. Que no les gusta compartir. No les gusta compartir. Pues que uno no es propiedad de nadie. Obvio. ¿No? Sí. Otra pregunta más. Si tuviera que invitar a cenar a un personaje histórico o actual, ¿a quién elegiría? ¿Le doy alternativas? Adolfo Hitler. De todos ellos, me interesa Fidel Castro. Fidel Castro. Mucho que hablar. Sí, 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 sí. Yo creo que tiene mucha... O sea, no habría importancia que significó liberar a su pueblo en un momento muy respetable por ese lado y creo que tiene mucho que decir. ¿En qué? Se va, se va, se va. Ahí, entonces... No habría, digamos... Si no tengo mayor, digamos... De vinilo. Ahí. Hay un grupo América. América. Se decepcionó de esa música. ¿Ninguno? Ninguno. Ninguno. A ver, vamos con un ping-pong. Lo primero que venga a la mente, ¿eh? Lo primero que venga a la mente. A ver, a ver, a ver. Una sola palabra. Una sola palabra. A ver, vamos con la primera. Mujer. Está relojito, ¿eh? Está saliendo... Sí, sí. Alguna vez quisiera compartir mi vida con una mujer, sí. Con una mujer. Tiene que ser una mujer, pues. Sí, sí, sí. No, comparto mi vida con mi hijo, por ejemplo, cuando está, con mis amigos, con mis compañeros, pero con una mujer, vivir con ella, compartir mi vida, sí. Claro, lógico. Cama. Ya va a llegar, no se preocupen. Perú. Un país hermoso al que quiero inmensamente. Cama. Cama. Hay una frase importante, dice... Además lo traje yo, esa frase de España. Que en la cama y en la mesa es inútil la vergüenza. Música. Música. Ah, parte... De la cultura y que hace, enriquece al ser humano. Fútbol. Fútbol, algo que me hubiera gustado antes de cualquier cosa, ser un futbolista profesional. Música. Intenté una vez. Intentó. Sexo. Sexo. Clacer. Alcohol. Alcohol. De metanol, metanol, etílico. No sé, ¿cuál es el que toma usted? Dígame usted, yo no sé. El que has traído, no sé cuál es. Bola. ¿De quién? No sé, mírenlo al operador. Pechos. Hermosos. Labios. Carnosos. Raya. ¿Dónde? Lengua. Lengua. Sirve para todo. Pelo. Pelo. Algo que cubre la cabeza. Negro. Lo opuesto de... Curvas. Curvas sinosas. Lima. Lima. Yo creo que hay algo que hay que hacer por ella para que recupere su prestancia que tenía antes. Carne. ¿Vacuna? Villa El Salvador. Villa El Salvador. La ciudad que particularmente a mí me ha dado las oportunidades de vivir, de quererlo, de tener a mis mejores amigos, de haber conocido a las personas que más quiero y de tener un hijo. Jaime Sea. Un servidor. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buena, Lenny. Y éxitos en la gestión, señor alcalde. Claro. Muy bien. Ahí están los aplausos de la gente. Un aplauso para el calle. Ok. Nosotros nos vamos a la pausa. Nos queda una hora todavía de full diversión. Ya viene Pedrito con su loco mundo. Pedro con su horóscopo. Luchito con algo... Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Y Yuli con sus tips de belleza, ¿no? Así que regresamos con más. Volvemos.